La muerte sorprendió a estos actores de telenovelas cuando no pudieron terminar los proyectos en los que participaban. Algunas producciones cambiaron la historia para justificar la salida del personaje, mientras que otras simplemente cancelaron la novela por respeto a sus compañeros. Recordemos algunas lamentables muertes de actores durante telenovelas. 007 Ernie Videos, somos tu mejor adopción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más. Y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Gerardo Himmer comenzaba a gozar de las mieles del éxito gracias a la telenovela La Paloma. El 4 de septiembre del año 1995 fue encontrado sin vida en su departamento debido a una intoxicación por gas. La producción de la telenovela decidió incluir el proyecto a pesar de que solo llevaba 50 capítulos por respeto a su compañero. Libertad Marqué Fue otra de las actrices que recibió una mala jugada de la muerte. Durante su participación en la telenovela Carita de Ángel, se le complicó una neumonía y falleció a la edad de 92 años, el 12 de diciembre del año 2000. Silvia Pinal la sustituyó en la historia. Evita Muñoz, chachita También murió a la edad de 79 años. Su esposo, Hugo Macías, informó que falleció tras un paro respiratorio. La última vez que disfrutamos de su trabajo fue en la telenovela Qué Bonito Amor, donde interpretó a Doña Prudencia. El 29 de abril del año 2005, el mundo de los espectáculos se vistió de negro, por la muerte de la actriz y conductora Mariana Levy. Mariana murió de la gran impresión que sintió cuando la asaltaron. Dejó huérfanas de madre a dos niñas, María y Paula. María tenía 9 años y Paula, solo 3, y viajaban con ella cuando sucedió el robo. Ella se encontraba casada con José María Fernández, el pirru. A finales del año 2013, Carla Álvarez, la villana de telenovelas como María Mercedes, murió a la edad de 41 años de un paro cardiorrespiratorio, derivado de sus problemas con la bulimia y la anorexia. Su partida fue uno de los sucesos más comentados en México en ese año, ya que se fue, sobre todo porque antes del informe final de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, un supuesto exnovio de la actriz declaró que ésta había muerto al atorarse mientras comía una quesadilla. ¡Qué muerte más absurda! Otra muerte inesperada fue la de la actriz Alma Muriel, aunque la ex integrante de telenovelas como El extraño retorno de Diana Salazar y Fuego en la sangre, tenía 62 años de edad, se encontraba en perfecto estado de salud cuando un paro cardíaco acabó con su vida. Su muerte se produjo durante su estancia en la playa del Carmen, a donde se había mudado apenas cuatro meses antes de su beso. En el año 2003, el galán de telenovelas Eduardo Palomo conmocionó a México con la edad apenas de 41 años y más de un proyecto en camino. La muerte le llegó en la ciudad de Los Ángeles, cuando se encontraba cenando en un restaurante con su esposa y sus amigos. El actor sufrió un infarto fulminante a causa de una cardiopatía. Entre las telenovelas que dejó destacadas fueron Corazón Salvaje y Ramonita. Mónica Speer Mónica Speer fue otra actriz que murió a manos de la delincuencia, como Mariana Levy. La venezolana falleció de impactos de bala que recibió durante un asalto en su país natal. La ex Miss Venezuela estaba de viaje con su pequeña hija y su pareja cuando los asaltaron en la carretera. Ella y su esposo fallecieron mientras que la pequeña resultó herida. El doble de Ben Diesel, Henry O'Connor, en sus escenas más peligrosas, murió cuando se soltó de la cuerda que lo sujetaba en una peligrosa escena en la que tenía que hacer rappel. Lo más terrible es que el director decidió utilizar la escena en la que el artista muere, esto para dar más realismo a su historia. Esto se dio en medio de la filmación de aquella famosa película, Triple X, dirigida por Ralph Cohen. Y se estrenó el 9 de agosto del año 2002. En el año 2004, durante la filmación de esta película, Troya, el extra George Camilleri, falleció de dos ataques cardíacos luego de sufrir la fractura de una pierna. Tras ese accidente, el joven fue atendido rápidamente en un hospital, pero pocos días después sufrió un primer ataque al corazón, producto de un coágulo sanguíneo formado por la lesión en su pierna. Los médicos lograron estabilizarlo y darle de alta, pero otro paro cardíaco lo fulminó. River Phoenix Tenía solo 23 años cuando murió. En el año 1993, estaba festejando Halloween junto a su novia y a su hermano, en un bar de la ciudad llamado The Viber Room. Pero luego de sufrir convulsiones, falleció. Se hizo conocido por su papel en la película, Cuenta conmigo, y había sido nominado a los premios Oscar y a los Globos de Oro, y todos lo señalaban como una de las jóvenes provences del cine. El informe forense descubrió que Phoenix fue víctima de una sobredosis, después de haber ingerido importante cantidad de cocaína y heroína. También se le hallaron restos de marihuana y Valium. Cuatro meses después, fue estrenada la película, Céline Doogie, filme en el cual participaba como productor y actor, por lo que las tomas, en las que él debía aparecer, fueron cambiadas a último momento. El actor estadounidense ganador de un premio Emmy, y de gran labor en la serie Apartamento para Tres, emitida entre el 77 y el 84, Jan Reiter, se encontraba grabando ocho simples reglas, cuando en plena secuencia de filmación, sintió un fuerte dolor, un dolor tan intenso que debió ser trasladado de urgencia, al Hospital San José Providencia, ubicado en Burbank, California. Pero todos los intentos por salvarlo, fueron inútiles, falleció esa misma tarde. Luego se dio a conocer que el intérprete, murió de una disección aórtica, que es la ruptura de la pared de la arteria aorta, la encargada de llevar la sangre fuera del corazón.